El Instituto Conmemorativo Gorjas de Estudios de la Salud, ICGES por sus siglas en español, ubicado en la ciudad de Panamá, investiga el tratamiento con células madres extraídas de la placenta de pacientes para determinar si el nuevo coronavirus puede o no contagiar a bebés recién nacidos, así como también determinar su relación de lo que se conoce como transmisión vertical. Una vez que se da a luz y con la previa autorización de la paciente, se recolectan las muestras del tejido y se transportan al recinto de investigación citado para dar inicio al proceso de aislamiento que dura aproximadamente ocho horas y se criopreserva en un tanque de nitrógeno líquido para luego hacer las pruebas de COVID-19. Estamos tratando de investigar si las células madres de la placenta de pacientes positivas bajan COVID-19 tienen la capacidad terapéutica para regeneración pulmonar de pacientes que puedan estar con una neumonía crónica aguda en cuidados intensivos. De otra manera, de otro punto de vista, necesitamos responder, ya que utilizamos la placenta como tejido de nuestras células madres, queremos responder si el virus del COVID-19, que es el SARS-CoV-2, logra infectar la placenta y causar la infección en el bebé, lo que se denomina como transmisión vertical. Así que estas dos preguntas las queremos responder a nivel gubernamental para poder implementar medidas al Ministerio de Salud en Panamá. Debido a que es algo nuevo, los científicos de la nación centroamericana están reportando sus puntos de vista de lo que están observando. Es por eso que Panamá está tratando de cooperar a nivel mundial a través de estas investigaciones que están realizando de manera acelerada para demostrar si hay o no transmisión vertical. La diferencia de una placenta de una persona que fue infectada por COVID-19, pero que ahora mismo la placenta es negativa, con una persona que nunca fue infectada por COVID-19 y que su placenta es negativa, es justamente lo que queremos investigar. Queremos saber si a pesar de que el virus ya no esté o no sea detectable, si de verdad todas las capacidades que buscamos en las células madres para los tratamientos todavía están ahí. O si el hecho de haber sido infectado, el virus modifica, puede ser a través de la respuesta inmune que induce o a través de ARN antivirales. O sea, si el virus induce un cambio en estas células madres, que entonces haría que algunas capacidades las pierdan. Eso es lo que estamos investigando. Finalmente, la jefa en virología del Instituto Conmemorativo Gorjas de Estudios de la Salud recalcó que lo que se busca es estar seguros de las capacidades de las células madres para saber si se pueden usar o no en los tratamientos. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.